Música Pues les quiero mostrar esta casa, verdad, que gracias a Dios permitió hacerla Y que algunos o varios de ustedes, o muchos, han podido ver con el tiempo que se ha llevado a cabo Tres años y medio, casi cuatro años, porque cuesta construir algo No está fácil la vida ahora para construir, está caro todo Pero el punto es que esto lo construí para mi mamá Para que ella disfrutara esto, entonces, lastimosamente no No pudo disfrutarlo porque mi mamá falleció el año pasado, en marzo del 2022 Entonces, lastimosamente ella no pudo disfrutar esto Así que me siento triste porque la verdad ella ya no está Y sé que muchos de ustedes se fueron para Estados Unidos A un nuevo porvenir, a un nuevo vivir, a una nueva vida Para comprar, hacer tus cosas cuando estés viejo Algunos lo han logrado, a otros no Lastimosamente yo perdí 20 años de mi vida en el vicio En la droga, en la mujereada y todas esas cosas Hace cuatro años empecé a hacer esta casa, como les digo Y me he sentido bien, me he sentido que vale la pena haber ido a Estados Unidos Y tener algo, un poquito, que sea un poquito Y la idea, como les repito, era de que mi madre disfrutara esta casa De que ella se viniera de allá Igual ella ya no trabajaba, pero se la pasaba un mes conmigo Otro mes con el hermano menor, otro mes con el hermano mayor y así Entonces yo le propuse que hiciéramos esta casa Para que ella se retirara y viniera a estar tranquila Obviamente no quería porque nosotros los tres hijos estábamos en Estados Unidos Y ella quería estar cerca de nosotros Y era entendible Pero pues, lastimosamente se comenzó la construcción Ya ella vino en el 2020 cuando se empezó Pero ya no pudo regresar Ya regresó pues en el 2022 Pero lastimosamente pues había fallecido por problemas de salud Entonces me siento triste Me siento un poco Nostalico porque Perdí a mi madre Muy, muy rápido Entonces La idea era que ella la disfrutara Que ella gozara de esto Y que se sintiera orgulloso De que en realidad no había ido a perder todo el tiempo Porque Mucha gente pensó Que había ido a perder el tiempo Veinte años perdido Entonces Quería que mi madre me dijera Hijo, pues hiciste algo Por algo fuiste a Estados Unidos Entonces Pero Así es la vida Ella no pudo disfrutar esto Se terminó este año Dos mil Veintitrés Yo vine La pinté Con gran amor Esperanzado Esperando que En mi mente pensaba Que mi mamá podía Disfrutarla Y aunque ella no la disfrutó Y no puso un pie en esta casa Me siento bien Me da tristeza, sí Soy humano Pero me hubiera gustado hacerlo antes Y no lo hice Así que Me quedo con ese vacío Me quedo con ese vacío Pero a la vez satisfecho Porque mi madre era cristiana En una iglesia evangélica Entonces El que Ha escuchado la palabra Sabe que luchamos por un Un mejor vivir en el futuro Para nuestras almas Y me da el consuelo De que ella Se fue con Cristo Se fue con Dios Y sé que está bien Donde quiera que esté Sé que está bien Entonces ahora Yo lo que les recomiendo A todos los camaradas A los amigos Que emigran a otros países A Europa A Canadá A América del Norte Hagan sus cosas Delen a sus padres Hoy que están en vida Hoy que ellos Pueden disfrutar No se olviden Delen A sus padres Lo que puedan A sus hermanos A sus primos A sus tíos Porque un día Probablemente vengan Y ojalá que vinieran Acá A su pueblo A su cantón A su colonia A su barrio Vinieran Con el mejor Papel Digámoslo así La mejor disposición La mejor Manera de venir A visitar a un país Y no de una forma Que no es correcta Que es penoso llegar No quiero decir esta palabra Pero se usa como deportado Vienes con los brazos cruzados Y no tienes nada No ayudaste a tu mamá A tu papá A tus hermanos A nadie Prácticamente Es penoso Pasa Pasa Entonces Mi consejo es que Que no les pase a ustedes Y que le den a sus papás Lo que hoy pueden Porque ya cuando un padre O una madre Ha fallecido No importa lo que vos hagas Pude haber hecho Tres castillos Tres casas Tres plantas Seis plantas Y eso no sirve de nada No hay consuelo Así que Mi consejo es que hagan ahora En vida Disfruten a sus padres Mi consejo es que Hoy que están jóvenes Ustedes Hagan Lo que no van a poder hacer De 45 De 50 para arriba Es mi consejo Cuídense Y gracias a Dios Me permitió Venir a este Cantón Que quiero mucho A su gente También Y que muchos Me quieren Y muchos me Demuestran su amistad Sincera Muchos me demuestran Su amistad Sincera Y agradezco eso Y espero Año con año Venir a disfrutarme Unas vacaciones Hoy no disfruté mucho Porque me tocó Trabajar en la casa Como ustedes ven En las imágenes Pues Se pintó Y lo quise hacer yo Porque yo soy Pintor de profesión Entonces Que más Quise yo Que Estas cosas Fueran así Bonitas Hechas Por mi mano Pero todo eso Se lo debo a Dios Y esperamos Disfrutarla No esperar Retirarme De 65 años Viejo Cuando ya no pueda Disfrutar nada Así que Disfrutar de eso Eso es la vida Porque nada Te vas a llevar Vos Ni yo Nada Ni dinero Ni terrenos Ni vacas Ni negocios Nada Así que Disfruten Hagan dinero Prodúzcalo Y cuando produzca dinero Ayuden a los demás Ahí estamos Cuídense Quise medio contarles Esta historia Sobre esta casa Los quiero mucho Ahí estamos